Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Un agravio por tu cariño pronto se lo da al olvido Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Y aunque me hiciste mal, la sed de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Y aunque me hiciste mal, la sed de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Música Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Un agravio por tu cariño pronto se lo da al olvido Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Y aunque me hiciste mal, la sed de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Y aunque me hiciste mal, la sed de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona